¡Suscríbete al canal! O sea, poneme música de indignación. Yo he indignado porque... Sí, cuando vio los dientes dijo, ¿qué dijo? Repita lo que dijo. No, yo dije que eran un poco pequeños. Porque los míos... La anécdota es que cuando... Porque los míos no tienen fin. Dijo, joder, joder, que mis dientes no son tan grandes. No, 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 que va al contrario. Tenían los dientes más chicos que los míos. Yo tengo la boca chiquita, eso es lo que... Y José, hágale, por favor, mirando esa cámara, la del colorado. Pero después una vez en cámara estaba perfecto. No, pero a mí me gusta cuando usted arranca la canción con mucho diente. Que dice... Yo tengo igual que los tuyos, solo que los míos son un poco más grandes. No jodás con los dientes, José Vélez, porque se rompe todo acá, ¿eh? Pero vos sabés que cuando me vio por primera vez me dijo, no te van a poner dientes, yo tenía un paredón en la boca. No sé si no, me estaba medio fúbido. Y yo dice, no te van a poner dientes. Vamos a ir a una pausa, tras la pausa. Cantamos todos con el señor. Pero son míos, lo sabías, ¿no? Sí, nos podríamos ir a cantar. Vamos a cantar todos con José Vélez. Desafío también de dientes. De dientes. Entre Pompi, Lucich, José Vélez... Marley. ...Susana y Marley. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina